Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de cómo aplicar un control de ancho de banda a nivel de los EF, TINELS, FPTOS. Justamente el trabajo de TINELS, FPTOS, bastante utilizado a nivel de redes internas para poder ofrecer un servicio de internet a los clientes muy utilizados a nivel de los EF y los UIS. Y justamente una de las características de esto que uno de los FPTOS es que en el equipo cliente, para que éste pueda obtener el servicio de internet a salir de internet, debe de colocar un usuario y esa contraseña en el equipo. Si en el usuario no se coloca el usuario y la contraseña en ese equipo, pues no se va a obtener la salida de internet. Para esto tenemos lo que es el siguiente escenario. Yo tengo aquí lo que es un servidor FPTOS, es un router microtip, en el cual ya tiene configurado lo que es su salida de internet y también tiene ya habilitado su servidor FPTOS. En esta misma interfaz Ether2 está conectado otro router microtip, en el cual va a ser el equipo cliente de FPTOS. Y a este router microtip, que es el cliente de FPTOS, tengo conectado lo que es un computador, en este caso, la enlace que estoy manejando. En un ambiente real, como os dije, este es utilizado justamente por los proveedores de internet, más o menos tendríamos de la siguiente manera. Y aquí he tratado de verificarlo lo mejor posible. Por lo general, si hablamos de WIS, que es una misma interfaz del router, viaja lo que es el servidor FPTOS. Y si hablamos de WIS, lleva la parte de wireless, viene su antena final, lo que es punto, multipunto, la antena cliente en la casa del cliente y baja con un router como tal. Pues en ese router como tal, que se deja en la causa del cliente, no se aplica el servicio de FPTOS o del cliente como tal. Y a su vez, también si hablo, por ejemplo, de una red de fibra, que si hoy en día hay bastantes de un CP que está encima de WIS y red implementada de fibra, también he visto que se ve que manejan lo que es FPTOS. En este caso, también hay un poquito el escenario. Ya no hay nada de antenas ni nada de esto, sino que están las OLEDs y llega a la casa del cliente con un equipito final. En este caso, ya sería una ONU. Llega esa ONU, se conecta a su PC, tiene los pies también, su red wireless, su Wi-Fi para que se pueda conectar. Y también mediante todo eso, hablando ya de un esquema rápido. Yo tengo acá este escenario. Que voy a ingresar lo que es tanto voy a trabajar al mismo tiempo con el servidor FPTOS y el cliente. Vamos a ingresar entonces. Ok. Del lado derecho tengo aquí el cliente y el lado izquierdo el servidor, donde todo lo que sea, va a ser realmente el FMS Server en este proceso. Entonces, vamos a hacerlo. Como dije, yo ya tengo configurado el servidor FPTOS y eso les voy a mostrar acá. Aquí está mi servidor FPTOS por la interfaz Ether2. Y para poner entonces, aplicar el control de ancho banda, ¿dónde lo hacemos? Lo tengo que hacer así en los perfiles. Tengo que hacer este control de ancho banda, lo que es en mi profile. Para esto, voy a crear mi perfil del usuario. Debo tener creado lo que es las direcciones IP que se van a asignar en Zoom. Por ejemplo, por ejemplo, como aquí. El perfil del usuario es localar, va a tener IP 102030.1, lo voy a colocar. Y el remote, voy a crearle un pool. Y veo ese pool, lo voy a asignar acá. Ok, aquí ya lo tenía yo preparado. Aquí está el pool de PPTOS. Lo voy a asignar. Lo voy a remover. Esto es en el caso de las IP 1003. En este caso de las IP 1001, muy importante. Y, ¿dónde asigno, dónde hago ese control de ancho de banda? Porque el control de ancho de banda va a ser muy importante, ¿verdad? Dependiendo el plan que haya comprado cliente. Para hacerlo, se lo hace acá en la pestaña de Linux. En la opción de RAID Linux. Y, ¿cómo es que tengo que configurar? ¿Qué es lo que tengo que especificar? Dice ahí RAID Linux, RX y CS. En este caso, RX se refiere a protección y TX transmisión. Pero RX hace referencia y la TX ahora referencia al MAC limit. El MAC limit en la cola simple es lo máximo que se puede llegar a alcanzar. Y de ahí no se va a llegar, en este caso, a sobrepasar dicho valor que es el especificado. ¿Ves? El RX específicamente en la cola simple, que se refería entonces a lo que es la subida en la globa, que es MAC limit. Y el TX se refería a la descarga. ¿Qué voy a hacer aquí de ejemplo? Voy a poner, por ejemplo, de RX le voy a poner 3 MB. Ok. Y de TX es decir, de descarga voy a poner 4 MB en mi caso. Aplico OK. Una vez que yo ya tengo creado ese perfil como tal, que es lo que luego yo debo de proceder a realizar, en el TX a los usuarios debo de asignar ese perfil. Ese perfil que contiene este control de adicto de banda. Si ya tengo aquí creado un usuario que es de prueba, que está de servicio PPCB, pero tiene asignado el perfil default. El perfil default no tiene ningún relleno. Voy a asignarlo acá al profile 1. Ya está asignado, quiere decir que la persona o el dispositivo, una vez que se conecte con ese usuario, se debe de quedar acá en simple use, una cola de manera dinámica. Ok. Ahora tengo acá un segundo usuario. ¿Por qué lo creo el segundo usuario? Con la diferencia de que este segundo usuario, las IPs están afinadas aquí directamente en el secret. Ok. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es crear otro perfil, pero el perfil lo voy a crear únicamente con la limitación, nada con los IPs de diferente material. Entonces, voy a crear uno nuevo, pero lo voy a dejar acá vacío. Local y remove. Voy a poner ahorita limitación, no hay limitación. Vamos a poner acá 2 megas de subida, y vamos a poner acá 3 megas de descarga. ¿Ya? Voy a seleccionar este perfil al usuario número 2. El usuario en cambio número 2 va a manejar este agitivo. Ok. Listo. Ya tengo todo listo. Voy a hacer esta cuantillita, esta ventillita más acá arriba. Y vamos, en este caso, a llegar a observar al cliente, que lo voy a conectar primero con uno de los usuarios y luego con el otro. Y claro, la idea en este caso es verificar y hacer una prueba de velocidad, que efectivamente se está aplicando la limitación. Voy a dejar acá un ASCII Connection. Acá yo ya tenía aquí el cliente conectado. Me voy a ir por acá. Ok. Yo tenía aquí el cliente, en este caso el usuario número 2. Pero lo que voy a hacer para que tome esos cambios, porque recién los apliqué para el usuario 2, es desabilizar a este cliente. Ok. Voy a hacer primero la prueba con el user 2. La habilidad del usuario número 2, se pone esto que vemos en el server. Y vemos acá que se creó una cola. Una cola que dice dinámica para el usuario 2. Ok. Y aquí le vemos la limitación. 2 MB de subida y 3 MB de descarga. Esta es la limitación del listo profile. Ahora, este equipo cliente, realmente, ya debería tener salida a internet. Exactamente. Ya debería tener su salida a internet. Voy a solicitarlo por internet, ¿no? Vamos a ver. Aquí lo hay. Ok. Y ya este equipo cliente tiene configurado también para su parte de la LAPT, lo que es la salida a internet. Ok. Para que vea el doctor del direccionamiento IP. Eso quiere decir que la LAPT o la PC que esté conectado a este equipo cliente, como el equipo cliente tiene la limitación, también ese equipo, ese PC cliente, va a estar limitado a eso. Exactamente. Va a estar limitado. Entonces, mi LAPT que está conectado a este router cliente de aquí. Aquí le voy a poner una mostra de aquí en el HTTP servidor. Ok. Ya está. PC. PC. Tiene ya un IP. Entonces, voy a abrir lo que es mi navegador y voy a ejecutar justamente un test de velocidad y vamos a ver si efectivamente está limitado. Estamos limitados en base a la cola simple que tiene creado el servidor. Vamos a abrirlo. Ya tengo caminador. Ok. Ya tengo caminador. Ya tengo caminador. Ya tengo caminador en la página de WordPress. Ok. Esperando ingresar. Vamos a ver. Ok. Vamos entonces a ejecutar lo que es nuestros IPs para ver si efectivamente nos estamos limitando. Ahorita está haciendo la prueba de descarga y si máximo estamos mirando casi los 3 MB que es lo que estaba en la cola. Ok. Voy a minimizar el tiempo. Ok. Voy a sacar la cola que está acá medio color. Está casi en rojo realmente. Ahí está. Voy a hacer la otra prueba. Voy a ver aquí el tráfico para que puedan observar. El tráfico. Ok. Ahí estamos. La carga la habíamos puesto de valor. Recuerden. La ha subido 2 MB. Es así. Efectivamente eso nos dio que está aplicando la correcta asignación. Está limitado. Ok. Ahora voy a hacer, en este caso, vamos a hacer la prueba. Este cliente me voy a conectar ahora con el usuario de acá. Quinto prueba. Que tenía otra asignación en su banda. Voy a hacer el cambio. Usuario prueba. Usuario prueba. Que ya se había creado. Aplico. Y para que tome estos cambios, aquí ya nuestro cambio del usuario nuevamente se va a conectar. Y vemos acá así. Creo una cola simple para aceptar el usuario prueba. La IP que se le asignó al cliente. La limitación que hicimos en nuestro feed. Que era 3D subida. Y 4D descarga. Vamos a probar otra vez aquí. Primero verificar si el equipo de cliente tiene agresión. Afectivamente tiene navegación. Lo que hacemos ahora es equipar unos pictures nuevamente. Para ver si se está limitando al 3D. Que está conectado aquí al router 3D que tiene el cliente. Pues aquí tengo mi ventanita. Vamos a ejecutar nuevamente el techo de velocidad. Ok, muy bien. Aquí se está ejecutando entonces en este momento el script test. Y si se está aplicando la limitación. Recuerden descargar a 4D. Voy a ver aquí la cuestión estadística. Aquí está. Ahora veamos la carga. A ver aquí. Transmedia se está llegando. Como estamos viendo acá. Entonces vemos que si el control de ancho de banda se está llegando a aplicar. Por lo general es un poquito, podríamos decir, complicado a nivel de estos clientes. Usted puede poder aplicar lo que es la limitación del control de ancho de banda. Sobre todo cuando hacemos la asignación o configuración en el 3D de las IP. ¿Ves? Porque cuando ustedes hacen la configuración de las IP que tienen en el profile. Es una asignación de manera dinámica que se hace a través del pool. Entonces es muy difícil descifrar realmente cuál de los clientes que se ha llegado a conectar. Va a llegar a tener IP. Ok. Entonces lo que se hace es, directamente en el profile se asigna la limitación. Y crea al momento de que se conecta la cola de manera dinámica. Si no tenemos que ir creando las colas de manera manual. Así que lo vemos. Entonces esto ha sido todo acerca de control de ancho de banda mediante colas simples a nivel de FPV. Me refiero a la tabla mediante colas fights y fricas. Ok, ya dentro que divorce la palabra company. No. Si no está en el espacio libre de á Conservación. O sea, no. Lo veo a nuestro espacio libre de álmago judicial. Ya dentro del espacio libre de la célula, aquí estoy en el espacio libre. No.